MAMBRUS ¿Quién sabe qué pasa con el que le toca el muñequito? ¡Gana! ¿Qué gana? ¡Un regalo! Y además... ¡Rosca! No, espérate, 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 espérate Además, ¿qué gana? Un carro Además del carro, tú sabes ¡Los tamales! ¡Dar los tamales! Con este mero me caso yo ¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? No me quiere ¡Me quiere! Un buen día, todo comenzó La historia lo describe así Llegaron los reyes maíz ¡Sí! ¡Eso es bonito! ¡Pero con orgullo, levántelo! ¡Eso es todo! El dele me pidió unas bicis para los chavos que van de aquí a Huatusco a la secundaria Y yo le dije que yo se las voy a traer Entonces en próximos días, no tan próximos así como decir mañana Pero espero que en próximos días pueda yo venir a cumplir el compromiso con el delegado El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a alcanzar El es Melchor, el es Gaspar y el otro va a alcanzar ¿Quién quiere, muñequito? Eras al niño en la cuna Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traes Belén, campanas de Belén La Virgen se está peinando entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a los peces en el río La Virgen se está peinando entre cortina y cortina y cortina y cortina